Buenas tardes queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo desde la rectoría de San Sebastián la procesión histórica de Jesús Nazareno del Pretorio que es su primer año y año histórico en que éste sale en procesión Como dato curioso, este año él no llevará cruz por ser su primer año procesional Gracias por ver el video Bueno queridos hermanos, con estas bellas imágenes desde la capilla del Padre Eterno Les pido esta pequeña y breve transmisión dando gracias por ver el video, suscríbanse y hasta más tarde Gracias por ver el video